La Escritura Dice La Escritura Dice Que Cristo Volverá Todo Está Cumplido Cristo Ya Está Aquí Puesto a la Roca Eterna de los Siglos Cristo Ya Está Aquí Puesto a la Roca Eterna de los Siglos Cristo Ya Está Aquí Aunque Males Pese La Gloria Se Verá Aunque Males Pese En El Perú Será Puesto a la Roca Eterna de los Siglos En El Perú Será Puesto a la Roca Eterna de los Siglos En El Perú Será Puesto a la Roca Eterna de los Siglos En El Perú Será Puesto a la Roca Eterna de los Siglos Verá Aunque a Jesucristo todo el mundo lo verá Crean o no crean, a Cristo lo verán Pues cual la roca eterna de los siglos, a Cristo lo verán Pues cual la roca eterna de los siglos, a Cristo lo verán Pase lo que pase, Israel triunfará Conforme a la promesa, adelante se verá Pues cual la roca eterna de los siglos, Israel triunfará Pues cual la roca eterna de los siglos, Israel triunfará Digan lo que digan Privilegiado es el Perú ¡Gracias! ¡Gracias! Digan lo que digan Privilegiado es el Perú Digan lo que digan Jehová en el Perú Pues cual la roca eterna de los siglos, Jehová en el Perú Fiz cual la roca eterna de los siglos, Jehová en el Perú ¡Gracias! Bienaventurado el pueblo de Israel, pueblo redimido, pueblo de Jehová Puesco a la roca eterna de los siglos, pueblo de Jehová. Puesco a la roca eterna de los siglos, pueblo de Jehová. La roca eterna de los siglos, pueblo de Jehová. La roca eterna de los siglos, pueblo de Jehová. Puesco a la roca eterna de los siglos, pueblo de Jehová. La roca eterna de los siglos, pueblo de Jehová. Padre Israel, Cristo mi Señor, ten piedad de mí, mira mi aflicción. Hoy te clamo a ti, con mi corazón lleno de dolor. Porque te ofendí, con mis pensamientos, yo te ofendí. Van pasando los días, van pasando los años, sigue el pecado en mi corazón. Porque la intención de la carne es muerte, más la intención del espíritu es vida y verdad. Van pasando los días, van pasando los años, sigue el pecado en mi corazón. Quítame este mal, Padre Israel, no me alejes de ti, quiero seguir a Dios, con tu ayuda Señor. De ti depende mi vida. Música Música Hoy te clamo a ti, con mi corazón lleno de dolor. Porque te ofendí, con mis pensamientos, yo te ofendí. Música Mis pensamientos, yo te ofendí, Padre Israel, tu herido Señor, perdóname Señor. Música 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 Desde lejos, desde lejos has venido, al vernos perdido. Música 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 Aquellas ovejas que están descarriadas Pecador sin esperanza, ¿a dónde estás yendo? Pecador sin esperanza, ¿a dónde estás yendo? Si vas a la vida o al fuego eterno Si vas a la vida o al fuego eterno Si vas a la vida o al fuego eterno Israel te llama a su gran rebaño El pastor de ovejas Jesucristo 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 El profeta Moisés, tercer siervo de Jehová, es el profeta Israel, tercer siervo de Jehová, es el profeta Israel. El mundo no conoce de dónde procede, el mundo no conoce de dónde procede, por la santa doctrina los hombres conocerán, por la santa doctrina los hombres conocerán. Música Los diez mandamientos es la ley de nuestro Dios, los diez mandamientos es la ley de nuestro Dios, y los que le obedecen hallarán la salvación. El enviado de Dios será perseguido, el enviado de Dios será perseguido. Desprecios calumnias por los hombres pasarán. Desprecios calumnias por los hombres pasarán. Música Jehová, cuando estés en la mente de Dios, las escribiré también sobre su corazón, Y seré a ellos, y seré a ellos, y les será, a mí tu pueblo, para siempre jamás. Israel Israel salvará pueblos y naciones Israel salvará pueblos y naciones Música Conforme a su promesa, la profecía se cumplirá. Conforme a su promesa, la profecía se cumplirá. El pueblo más humilde nuestro Dios levantará. El pueblo más humilde nuestro Dios levantará. Música Con poder y gloria, Israel triunfará. Música Con poder y gloria, Israel triunfará. Música El pueblo más humilde nuestro Dios levantará. Música Con poder y gloria, Israel triunfará. Y hallarás la salvación de tu alma. Música 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 La grandeza de su pueblo, la grandeza de su pueblo. Música 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 de Israel, quien podrá disipar, oíganlo, la simiente de Abraham, de Israel, nuevamente alabando a mi mar. La simiente de Abraham, de Israel, nuevamente alabando a mi mar. La simiente de Abraham La simiente de Abraham La simiente de Abraham La simiente de Abraham, de Israel, nuevamente alabando a mi mar. La simiente de Abraham La simiente de Abraham, de Israel, nuevamente alabando a mi mar. La simiente de Abraham, de Israel, nuevamente alabando a mi mar. La simiente de Abraham, de Israel, nuevamente alabando a mi mar. La simiente de Abraham, de Israel, nuevamente alabando a mi mar. La simiente de Abraham, de Israel, nuevamente alabando a mi mar. La simiente de Abraham, de Israel, nuevamente alabando a mi mar. La simiente de Abraham, de Israel, nuevamente alabando a mi mar. Moisés, Moisés, escúchese. La simiente de Abraham, de Israel, nuevamente alabando a mi mar. La simiente de Abraham, de Israel, nuevamente alabando a mi mar. La simiente de Abraham, de Israel, nuevamente alabando a mi mar. La simiente de Abraham, de Israel, nuevamente alabando a mi mar. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos días Llegaron los días de un nuevo amanecer De una nueva aurora al resplandecer Todos los cristianos en busca del rey Que manifestado es el Perú de Israel Príncipe de Dios, oh Jehová, Dios de Israel Bendito sea, tu nombre está aquí Privilegiando ese Perú El Perú de Israel La Iglesia de Jesucristo de los Últimos días Los diez mandamientos que trajo Israel Es la moralización de Jehová Palabra divina y de salvación Es para toda la humanidad En el Perú se cumple el misterio de Dios Aleluya, glorioso su amor Bendito sea, tu pueblo celestial Israel Israel Unido de Dios La Iglesia de Jesucristo de los Últimos días 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 Gracias a todos. La gloria a Jehová que ha derramado misericordia en el Perú, luego el mundo conocerá que en Perú nació Israel. Luego el mundo conocerá que en Perú nació Israel. Música Hermanos niños, todos tenemos que predicarles a la humanidad los diez mandamientos de la verdad. Es el camino de salvación. Los diez mandamientos de la verdad. Es el camino de salvación. Todos sabemos según la línea que la aflicción muy pronto vendrá. Si liberamos a nuestros hermanos la recompensa grandecida. Si liberamos a nuestros hermanos la recompensa grandecida. Si liberamos a nuestros hermanos la recompensa grandecida. La Biblia dice, sé que en San Mateo, Marco San Lucas también San Juan. Que Jesucristo viva salvarnos de esta triste calamidad. Que Jesucristo viva salvarnos de esta triste calamidad. Todos sabemos según la vida que la aflicción muy pronto vendrá. Si liberamos a nuestros hermanos la recompensa grandecida. Si liberamos a nuestros hermanos la recompensa grandecida. Si liberamos a nuestros hermanos la recompensa grandecida. Si liberamos a nuestros hermanos la recompensa grande. Que Jesucristo viva salvarnos de esta triste calamidad. Gracias por ver el video. 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 La Santa Gracia que recibió Siempre dirige nuestro vivir La Santa Gracia que recibió Siempre dirige nuestro vivir Música Fuerte vivo Música Yo siempre dirige nuestro vivir Música 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 de que no se podrá medir ni contar, ni contar, ni contar, ni contar. Por eso anunciamos los siete años de hambre a toda la humanidad para que se arrepienta. Por eso anunciamos los siete años de hambre a toda la humanidad para que se arrepiente en Jehová, en Jehová, en Jehová. Su pueblo será salvo como la arena del mar, que no se podrá medir ni contar, ni contar, ni contar, ni contar. ¡Gracias por ver el video! Por eso, hermanos míos, nos conviene predicar las diez palabras de Dios. A toda la humanidad, a toda la humanidad, su pueblo será grande como la arena del mar, que no se podrá medir ni contar, ni contar, ni contar, ni contar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 No me importa la riqueza, ni las penas y acciones que vendrán, oh Señor. No me importa la riqueza, ni las penas y acciones que vendrán, oh Señor. He decidido, Dios mío, para siempre jamás, no apartarme de tu pueblo para siempre jamás. He decidido, Dios mío, para siempre jamás, no apartarme de tu pueblo para siempre jamás. ¡Gracias por ver el video! 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 Que triste será su sufrir, que triste será su llorar. Hoy camino por el mundo, predicando el Evangelio, la doctrina de mi Padre. Aunque el mundo no lo crea, la doctrina de mi Padre. Aunque el mundo no lo crea, hay de ellos, hay de ellos. Hay de los que no obedecer, que triste será su sufrir, que triste será su llorar. Que triste será su sufrir, que triste será su llorar. Música En los últimos minutos, llorará y se lamentará. Cuando las puertas del cielo cerradas ya se mostrarán. Cuando las puertas del cielo cerradas ya se mostrarán. Hay de ellos, hay de ellos, hay de los que no obedecer. Que triste será su sufrir, que triste será su llorar. Que triste será su sufrir, que triste será su llorar. Cuando las puertas del cielo, cuando las puertas del cielo cerradas ya se mostrarán. Llorarán y se lamentará. Y los últimos días. Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No iremos a los montes cuando digamos que ya llegó El césped es sacrificio, tiempo de amovilación El césped es sacrificio, tiempo de amovilación El Señor nos apacentará con su callado en las lejanas montañas El Señor nos apacentará con su callado en las lejanas montañas Música Música El mundo por sus pelados como palomas que mirar De rodillas como el agua en aquel día se doblará El Señor nos apacentará con su callado en las lejanas montañas El Señor nos apacentará con su callado en las lejanas montañas Música Hallaremos, hallaremos paz y gozos en las manos de Jesús Guardándola en todo el corazón Música 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 El Señor nos apacentará con su callado en las lejanas montañas Música Guardando el mandamiento con todo el corazón Música Guardando el mandamiento con todo el corazón Música El Señor nos apacentará con su callado en las lejanas montañas Música El Señor nos apacentará con su callado en las lejanas montañas Música 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 El Señor nos apacentará con su callado en las lejanas montañas Música 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 En la expansión de los santos Vive Jehová, vive Israel Música Bellas palabras que son vida Yo soy el principio, soy el fin Música 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 Yo soy el fin Música Eres tú, oh Israel, mi Señor La luz que clama en el desierto Llegará por siempre por tu pie La luz que clama en el desierto Llegará por siempre por tu pie Llegará por siempre Llegará por siempre por tu pie Entornando en voz y alabanza Glorificando al Señor Se escuchan las voces angelicales Del pueblo escogido de Israel Voces de ángeles que dan a Dios Eres el secreto, oh Israel, mi Señor Voces de ángeles que dan a Dios Eres el secreto, oh Israel, mi Señor La luz que clama en el desierto Llegará por siempre por tu pie La luz que clama en el desierto Llegará por siempre por tu pie Música 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 Peregrinos Peregrinos Música 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 Por la voz de los peruanos Las naciones oirán Por la voz de los peruanos Las naciones oirán Las naciones oirán Y vendrán Y vendrán A nuestra crei A adorar a nuestro rey Y vendrán A nuestra crei A adorar a nuestro rey La generación tercera salvación Ya no tendrá La generación tercera salvación Ya no tendrá Por los siete años de hambre Nadie lo resistirá Por los siete años de hambre Nadie lo resistirá Por los siete años de hambre